Buenos días, hoy es un bonito día Y mi mamá me ha dado mis dibujos de la infancia Y tú ahorita vas a verlo conmigo, pero antes me voy a poner esto Listo, ahora sí puedo reaccionar a mis dibujos de la infancia Y no los he visto todavía, aquí están todos estos Espero no pasarme un video de 10 minutos haciendo todo esto Y recuerden, hoy es un bonito día Vamos a ver este primero El primer dibujo, ahí lo están viendo Es un dibujo a lápiz Un dibujo de una niña parecida que está sentada sobre una silla, pero sin silla Ah no, acá atrás voy a respaldar Ahí está Y el trazo, tengo trazos livianos y trazos fuertes por acá abajo Primera vez que lo veo, o sea, después de... Todos estos dibujos los habría hecho cuando tenía 4 o 5 años aproximadamente Y también debo decir que es una buena época para hacer este video No voy a decir por qué, pero muy bonita época en estos días Aquí está, ahí lo están viendo Ah no sé, ah bueno, tal vez lo pongo a mi costado Aquí hay... Hoy miren, tengo a Barney De esta primera hoja que están viendo Dibujos a lápiz A ver si notan bien ahí Ahí se nota mejor Tengo a Barney ¿Se acuerdan de Discovery Kids este avioncito? ¿Cómo se llamaba? ¿El avión Tomás o ese era el tren? No me acuerdo, pero... Wow, qué bonito Qué bonito tener esto y que no lo hayan botado ni nada Es como un recuerdo de una evolución de un artista Eh, les repito, que ha tenido 5 años aproximadamente Todos son dibujos animados Este me parece, me parece que es Bob el Constructor Esto tal vez es un garabato que se me salió por ahí Y personajes Muy, muy bonito Me está, me está gustando mucho como está empezando este video solamente con una página Y vamos a ver Segundo Spider-Man Qué bonito Mírenlo bien Este es un dibujo con... Me parece que con crayones Sí, con crayones Spider-Man está en un bosque Está flotando Spider-Man está levitando en el aire Porque, claro, el césped está acá abajo Y Spider-Man está como levitando Junto con las mariposas Que tal vez le dan superpoderes para que pueda volar O tal vez son telarañas que está sosteniéndolo de... ¿De dónde? De mi nombre Yo me llamo Mar Aquí está mi nombre para los que no sabían Junto con un sol Un sol que tiene forma de... Forma de flor ¿Dónde han visto eso? Eso es la imaginación de un niño Qué bonito A ver, atrás qué hay Atrás hay otro, miren Atrás hay otro Spider-Man levitando Está volando acá sobre el césped Aquí está mi nombre No sé si tal vez soy yo Vestido de Spider-Man Porque acá dice mi nombre Y aquí está el Spider-Man No, mentiras A los niños le ponemos nombres siempre Para saber cuáles son sus trabajos Un arbolito y un sol en forma de flor Qué hermoso A ver, vamos a ver qué sigue Oh, Pokémon Si no me equivoco Es Ash Miren la gorrita de Ash La cosita verde El chalet O sea, está muy No realista Antirrealista No sé cómo se diría Pero, o sea A simple vista Reconocí que es Ash Por los colores de la vestimenta Me parece que de la primera Ash es de la primera generación Qué bonito Está descalzo Está descalzo Lo hice descalzo Y sin ojos Sin cara Oh, no, miren Miren, miren Sí tiene ojos Solo que yo lo tapé Con la misma pintura Debe usar témpera Y atrás No, atrás nada Ah, miren, miren Ahí está la carita Aquí está la carita Y como lo tapé Ya no sé No tengo acá ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Oye, esto es una Un cartón grande A ver, esto Esto parece que es Un ratón Un ratón vestido Con una vestimenta Peculiar Esto de aquí No tengo ya Qué cosa será No tengo la mínima idea A ver, vamos a ver Qué hay atrás Otras Eh Ya, acá veo un carrito Aquí veo un sol Con una carita Acá otro carrito Puntitos Con colores primarios No sé qué es esto Colores primarios Pero mezclados así Tal vez es otro carro No, no sé Si es que alguien sabe Qué cosa es Por favor, dígamelo Eh, bien A ver, qué más hay Circulitos de colores Manchas Garabatos No sé por qué hice esto Tal vez estaba haciendo algo Y no me gustó Y lo empecé a garabatear Porque ya no me gustaba Acá veo, miren Una personita Pareciera que es Una personita Con una vestimenta Y solo se le nota la carita Como Y cubriéndose también Con un gorro Me parece Qué más No lo No, no No logro ver algo más Bueno y aquí está mi nombre Ahí está Eso es todo Otro Spiderman Recién me estoy dando cuenta Que me gustaba Spiderman Y yo Ni cuenta Ni sabía O sea No me acordaba Pues aquí está el Spiderman Otro Spiderman Otro Spiderman Con la tela araña Ahora sí Levitando también Ahí está Está levitando El Spiderman Y atrás Otra nada Acá Otro telaraño No sé qué es esto A ver Si no No también Ahí está No sé qué es Y atrás Otro Spiderman Era fanático Era fanático de Spiderman Y yo voy a buscar mis fotos Voy a hacer otro video Reaccionando a mis fotos De la infancia Tengo que buscar la foto Revisar bien Esa idea la tenía ya de tiempo Igual que este video Lo tenía ya de tiempo Solo que no tenía No sabía en qué momento grabarlo Pero este es el momento ideal Para grabar este video Y aquí está A lo que les decía De mis fotos de la infancia Es que yo me vestía De Spiderman Me disfrazaba muchísimo Y por eso es que Quiero enseñarles Pero tengo que buscar Rebuscar bien Esas fotografías Aquí está Spiderman Con una telaraña Un garabato Ahí a su costadito Otro Spiderman Otro Spiderman Creo que Voy a hacer un remake De dibujando Spiderman O vistiéndome yo Otra vez de Spiderman Sería muy chistoso Díganme en los comentarios Si les gustaría algo así Ahí está Spiderman 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 Otro Spiderman Solo que este Está sin color Atrás Otro Spiderman Mira Otro Spiderman Blah, blah, blah Ahí está A ver qué más tenemos Por acá Seguramente otro Spiderman No Acá sí es Un árbol Arbusto El arbusto Está en el aire Levitando sobre Como todos conocemos No sabían Que existen árboles Que flotan En el aire En un lugar Específico De Australia Si no me equivoco Acá otra Otra casa O sea Estas casas Y árboles Flotan Flotan En el aire Y No sé Qué estoy diciendo Acá Otro sol En forma Como con pétalos Sí Acá O tal vez Es una isla Este es el mar Y se pega Con el cielo Y como no hay Casi un límite No sé qué será Y acá ya A ver acá Esto Bueno Acá está mi nombre Pero No sé qué cosa es Es hasta ahora Lo más Extraño Que he visto Me parece Acá por lo que veo Acá hay un tronco Acá hay algo verde Lo que pienso Es que es otro árbol Y no sé por qué Lo he tapado Lo he tapado Porque tal vez Me salió feo Y acá veo Como un caminito No sé si lo notan Como un caminito Aquí ya no noto nada A ver esto Eso está más bonito Esto ya está delineado Y se nota Se nota mejor Que los anteriores Un árbol Tal vez la profesora O profesor O quien sea O mi mamá No sé quién Me habrá Dicho para pintar esto Me lo ayudó a delinear O me indicó Por dónde tenía que ir El límite Para que se aprecie mejor Que es una figura Acá con un pajarito Arriba en su nido Una casita Acá ya se nota Que está sobre el suelo Y acá Tal vez quise Dar insinuación De profundidad De En una casa Del árbol O un bosque Acá tal vez Es un árbol Con un caminito Como de laguna Un árbol Sobre una Una laguna Y el sol rojo Tal vez es un aterrecer Aquí detrás Miren Miren lo que Acabo de encontrar Un datito Que bien que lo han puesto acá Aquí está Omar Pusieron 6-7 No sé si es 6 o 7 O sea por ahí tenía Los anteriores Si tenía 4 años Por lo que calculo Uy Alguien está tocando Voy a cortar esto Un ratito Y ahorita vuelvo Ya volví Pero veo que me falta Todo esto O sea vamos en la mitad Y este video Ya va de aproximadamente 10 minutos Así que esto Lo dejaré Para una segunda parte Y recuerden Confíen en Spider-Man La infancia Es muy bonita